Les voy a mostrar un poquito nada más, miren esto, miren esto, miren, miren, miren. Una de las mejores cosas que aprendí a hacer en Argentina fueron las milanesas. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Gabriel Fernández, bienvenidos a este canal. Sinceramente a mí me gustan todas las milanesas, pero debo admitir que mis favoritas, así como las que tengo en un altar, son las milanesas de pollo. ¡Qué cosa del bien esas milanesas de verdad! Así que nada, si quieren aprender a hacerlas, pues quédense porque ya vamos a comenzar. Bueno, como estas milanesas son de pollo, pues obviamente que necesitamos pollo. Más precisamente la parte de la pechuga. Por acá lo que estoy haciendo simplemente es limpiarla. Así que le estoy sacando el huesito este que tiene en el centro. Y después le saco todas esas partecitas rojas y también esa grasita que puede tener la pechuga. Y ojo, yo no soy carnicero, simplemente les estoy mostrando la manera en la que yo lo hago. Aunque también podrían comprar las pechugas que ya están limpias y les deberían de dar algo como esto que están viendo en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esta pechuga en una milanesa? Bueno, vamos a empezar haciendo estos cortecitos que están viendo. Como si la estuviera cortando a la mitad. Pero en realidad, la parte de arriba es más finita y la de abajo es un poco más gruesita. Porque luego esa parte la voy a volver a cortar. Aquí, fíjense, le doy la vuelta y nuevamente desde el centro vuelvo a cortar nuevamente. Es como si estuviésemos haciendo una especie de tríptico. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera transformamos una pechuga en una milanesa. No se preocupen por la forma, luego les voy a enseñar un truquito para arreglarla. Aquí tenemos otra pechuga. Obviamente, los pollos no son todos iguales. Así que no todas las milanesas van a quedar del mismo tamaño ni con la misma forma. Y hablando de tamaño, si no les gustan las milanesas tan grandes, obviamente podrían cortarlas más chiquitas. Pero bueno, yo les estoy mostrando cómo hago yo los cortes en el caso de que quieran hacer una milanesa enorme. Hay que tener cuidado con el cuchillo para no pasarnos y no cortar demasiado el pollo. Lo que queremos es ir estirándolo, como están viendo en este momento. Una vez que las cortemos todas, las vamos a llevar a la nevera mientras preparamos la siguiente parte de la receta. Que es el sabor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por acá tengo perejil. Y lo voy a empezar a cortar finamente. De verdad, tiene que quedar bien finito. Por cierto, les comento. A mí no me gusta el perejil. No lo uso, pero casi nunca. Pero siento que las milanesas sin perejil no son milanesas. Así que por favor, vayan, compren perejil y córtenlo de esta manera. Y por cierto, no. No se puede sustituir por cilantro. No son lo mismo. Así que, ya saben, consigan una buena cantidad de perejil. Y ahora, por otro lado, vamos a empezar a romper los huevos. Sí, para hacer las milanesas hay que romper los huevos. Literalmente. En este caso, estoy utilizando cuatro huevos para un kilo y medio de pechugas de pollo. Que en este caso, como le quitamos el huesito y las grasitas y no sé qué, más o menos va a quedar como un kilo cuatrocientos. Colocamos sal y pimienta. Que por cierto, las cantidades exactas están abajo en la descripción. Vamos a colocar también ajo. Que es uno de los ingredientes principales de estas milanesas. O sea, sin el ajo es como que... No, no va a quedar igual. Y por último, colocamos entonces nuestro perejil. Y ahora vamos a comenzar a batir esto súper bien. Puede ser con un tenedor, con un batidor, con lo que tengan. Pero lo importante es que batan muy bien, de verdad. Porque de esa manera rompemos la ligadura del huevo. Y va a ser mucho más sencillo al momento de empanizar o empanar nuestras milanesas. Y de esta manera tenemos el sabor clásico de la milanesa. Pero como les había dicho, pueden sumarle cositas. Yo le voy a colocar un poquito de comino. Muy poquito, no se pasen. Y también un poquito de orégano. Además le voy a sumar mostaza y salsa inglesa. Nuevamente les digo, esto es opcional. Si ustedes no quieren, no le pongan estos ingredientes. Lo que sí les recomiendo es que le coloquen algo ácido. Puede ser un chorrito de limón, un chorrito de vinagre o un poquito de leche. Y así nos van a quedar las milanesas bien tiernitas por dentro. Llegó el momento de bañar nuestras pechugas de pollo en esta mezcla fantástica. Que le va a aportar un sabor increíble. Y con nuestras manos bien limpias vamos a mezclar esto un poquito. Para que las pechugas queden todas bien impregnadas con esta mezcla. Y ahora nos tenemos que armar de paciencia porque hay que dejar esto macerándose. Para que esas pechugas tomen todo ese sabor que le agregamos. Y mientras más tiempo, mucho mejor. Obvio, tampoco es que lo vamos a dejar, no sé, una semana en la nevera. No, no, no. Lo recomendable es dejarlas por lo menos toda la noche. Hasta dos días las podrías tener. Pero si tú estás muy apurado o apurada y quieres hacer esta receta el mismo día. Bueno, con que las dejes unas dos horas, cuatro horas en la nevera. Vas a obtener un buen resultado. Pero si puedes tener un poquito más de tiempo, mucho mejor. Y ahora sí, me llevo esto y vamos con el siguiente paso de esta receta. Que va a ser el pan rallado. Por acá tengo un poco de pan que sobró, que está un poquito duro. Todavía está bueno, o sea, no es que tiene hongos ni nada de eso. Así que eso es muy importante, el pan tiene que estar bueno. Y lo podemos preparar de dos maneras. Tal cual como lo dice su nombre, o sea, rallándolo. Es bastante sencillo, pero laborioso. Pero queda bastante bien. Y la otra forma, que es la que yo voy a estar aplicando el día de hoy. Va a ser cortar nuestros panes así en trocitos. Y luego, con la ayuda de una licuadora o una procesadora. Volverlos nada, en pocas palabras. Y sí, mi procesadora es bastante chiquita. Así que me tomó un poquito más de tiempo. Pero si ustedes tienen una más grande o una licuadora, lo van a hacer mucho más rápido. Y además el resultado es muy bueno. Es prácticamente igual que rallándolo. Pero con menos trabajo. Y aunque con este pan ya pueden hacer las milanesas. Yo no se los recomiendo porque no van a quedar tan bien. Ni tampoco tan crujientes. Este pan hay que tostarlo. Así que yo lo que hago es colocarlo en una bandeja para el horno. Lo extiendo así un poquito. Y lo llevo a hornear. No tiene que estar demasiado fuerte. Más bien necesitamos un horno medio y bastante tiempo. Más o menos unos 150 grados Celsius. De 20 a 30 minutos. Que se seque, que se deshidrate poco a poco. Y después de ese tiempo, miren qué bonito quedó. Y ahora sí, ya tenemos todo listo entonces para armar nuestras milanesas. Pero antes les pido por favor que si les está gustando este video, suscríbanse a este canal para que no se pierdan de nada. Ok, empecemos entonces. Este pan rallado yo lo voy a saborizar también. Le voy a colocar un poquito de pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo y orégano en polvo. Ustedes pueden dejarlo así tal cual, lo van a saber bien. Pero si lo condimentan va a ser mucho mejor. Ok, ponemos entonces una pechuga y empezamos a cubrir con un poco este pan rallado condimentado. Y presionamos muy bien, eso es súper importante. Presionar con bastante fuerza para que ese pan rallado se pegue bastante bien a la pechuga. Le damos la vuelta y nuevamente colocamos pan rallado. Presionamos bastante bien y prácticamente nuestra milanesa está lista. Miren que bonita quedó. Aquí tengo otra pechuga y vamos a hacer otra vez los mismos pasos. Colocamos bastante pan rallado, presionamos, damos la vuelta y así. Esta quedó un poquito más grande. Y como les dije hace rato, si quieren mejorar la forma de una milanesa en específico o como en este caso tienen dos pedacitos chiquitos y la quieren convertir en una milanesa más grande. Lo que van a hacer es colocarla una casi encima de la otra. Así que se toquen. Y con ayuda de una piedra vamos a dar un par de golpecitos para que se peguen. Como ya están listas, tienen el huevo batido y también el pan rallado, todo esto va a funcionar como una especie de pegamento. Al final colocamos más pan rallado con mucho cuidado. Le damos la vuelta. Recuerden que está recién hecha y se nos puede romper. Hay que tratarla con mucho cariño. Colocamos más pan rallado. Y otra vez, damos un par de golpecitos y tenemos esta milanesa lista. ¿Ven? Ahora es una más grande. Ya cuando se enfríe no va a estar tan delicada, así que ya la podemos agarrar sin ningún problema y no se nos va a romper. Y por acá ya están todas listas. Yo las separé con un papel manteca o papel encerado para que no se peguen. Y ahora llegó el momento de mandarlas a la nevera o al congelador. Por lo menos denle una media hora de frío, pero si le pueden dar más, mucho mejor. Y si las tienen en el congelador, las pueden dejar ahí mucho tiempo y las sacan justo antes de consumirlas. Y antes de consumirlas, hay que freírlas. En este caso yo estoy utilizando aceite de girasol, pero puede ser de soya, de maíz o alguno vegetal que tengan. Y es muy importante la temperatura. Si tienen un termómetro, fíjense que la temperatura esté entre 175 y 180 grados Celsius. Ahí entonces vamos a colocar nuestra milanesa. Que como es tan grande, no podemos colocar ni siquiera dos al mismo tiempo. Por cierto, estas milanesas estaban recontra congeladas, porque las hice ya hace varios días. Estaban casi que hechas piedra. Entonces, si ese es su caso, déjenlas que se atemperen un poquito. Unos 20 minutos, 30 minutos. Que no se pongan tampoco tan aguaditas. Lo importante es que entren frías al aceite. No congeladas, frías. Vamos a darle unos dos minutos por cada lado. Y bueno, acá también cada uno decide qué tan tostada, qué tan doradita quiere la milanesa. Si la quiere un poquito más blanquita o un poquito más marroncita. Lo importante es que el pollo esté bien cocido por dentro. Si son de carne, no hay tanto problema. Pero como estas son de pollo, hay que estar muy pendientes para que el pollo quede bien, bien cocido. A mí me gusta dejarlas bien doraditas como se podrán dar cuenta. Las retiramos y así, de una lanzamos la siguiente milanesa. Estas milanesas las podemos comer con puré, con arroz, con lo que sea. Pero yo les voy a preparar en este momento un sánduche clásico de milanesas. Es simplemente pancito, un poquito de salsa de tomate. Obviamente nuestra milanesa. Quesito. Y por encima un poquito de vegetales. Puede ser lechuga, tomate, etc. Pero este es como el clásico. Esto lo venden en el subte, lo venden por ahí en la calle y son súper ricos. Obviamente no puede faltar la mayonesita. Y ya tenemos listo este sánduche de milanesa. Es una cosa, o sea, miren qué rico se ve eso. Es increíble. Pero vamos con la estrella de la noche que es la milanesa en sí. No sé cuántas veces he dicho milanesa en este video, pero quiero que vean lo bien que se ve. El pollo está jugoso, pero perfectamente cocido por dentro. Y por fuera está bien crujiente. Además no es demasiado gruesa. Y después de estas imágenes provocativas los invito a que se queden porque ya la voy a estar probando. Yo quiero que ustedes vean el tamaño de esta milanesa. Ay, que no la quiero voltear y que se me caiga. Miren el tamaño de esta milanesa. Es enorme, por Dios. Miren esto, es como el tamaño de mi cara. No, 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 impresionante. Pero ya va, ferense, ferense, porque antes de probar esta milanesa yo le quiero contar una historia así súper rápido. Les cuento que yo aprendí a hacer estas milanesas porque estaba trabajando en un restaurante en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cocineras que se llama Marta, por cierto. Un saludo si está viendo esto. Y muchas gracias por enseñarme esta receta. Porque es genial. Bueno, el punto es que ella siempre las estaba haciendo, no sé, una vez cada dos semanas o algo así. Y eran lo máximo. O sea, al personal le encantaban. Y yo un día le dije que me enseñara a hacerlas y lo hizo. Así que, nada, yo le agregué mi toque personal y salió esta receta que les estoy mostrando a ustedes ahorita. Y tienen que hacerlas porque, Dios mío, las milanesas son tan ricas. Pero bueno, vamos a probarlas, vamos a probarlas y ustedes verán. Bueno, acá tengo un pedacito porque es que es demasiado grande. Bueno, ya ustedes vieron, esto se puede comer con puré, con arroz, en un pan, así tipo sándwich. No, no, no. Pero así solito también son ricas. Dios mío. Ok, sinceramente yo voy a dejar este video hasta acá porque me quiero sentar a disfrutar de la milanesa. Así que, nada, espero realmente que las hagan. Y si es así, por favor, envíenme su foto a mi Instagram que se los voy a estar dejando por acá en una esquinita. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Nos vemos entonces en el próximo video. Chau.